¡Megafiesta! Quiero emborracharme para así olvidarte Que tu amor es falso y traicionero Quiero emborracharme para así olvidarte Que tu amor es falso y traicionero Voy a cantinero, traigo a cerveza Que quieren viajarme para así olvidarla Seguiré tomando hasta olvidarte Que tu amor es falso y traicionero Seguiré tomando hasta olvidarte Que tu amor es falso y traicionero Y seguiré tomando hasta olvidarte ¡Megafiesta! 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 Que tu amor es falso y traicionero ¡Megafiesta! 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 ¡Megafiesta!